Me mira y yo ya no siento más nada Te miro y lo siento, no es lo que esperaba Han pasado los días y yo me encuentro vacía Ya no siento nada Ahora me siento con vida Tú puedes seguir con lo que hacías Pero te pido una cosa antes Solo para asegurarme Úsame, úsame Úsame como me usaste tu última vez Úsame, úsame Úsame y confirmemos que ya te olvides Úsame, úsame Úsame, úsame y confirmemos que ya te olvides No quiero ser una más de tu lista Ahora la cosa está invertida No vamos a ver cuando yo decida Si no estoy con alguna de las pibas No nos trae esa cosa de antes La jodiste, vos te lo buscaste Ahora voy a ser justo y aparte Como no voy a ninguna parte Y a pesar del tiempo eso no se olvida Juré por siempre sacarte de mi vida Ay, pero me cuesta tanto Y solo, solo Úsame, úsame Úsame como me usaste esta última vez Úsame, úsame Úsame y confirmemos que ya te olvide Úsame, úsame Úsame y confirmemos que ya te olvide Cansada de creer que era lo oficial Que me quieres, que me cuidas, ya no mientas más Es que me dejas en ridículo con tantas más Úsame, úsame Úsame como me usaste esta última vez Úsame, úsame Úsame y confirmemos que ya te olvide Úsame, úsame Úsame y confirmemos que ya te olvide Úsame, úsame Úsame, úsame Úsame, úsame Úsame, úsame 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 Úsame